Así que hermanos vamos a entrar de lleno al mensaje y al estudio bíblico acerca del ayuno El cual se encuentra el texto base en el libro hermano de Lucas capítulo 5 versículo 33 Libro de Lucas capítulo 5 versículo 33 Vuelvo a reiterar Dios bendiga a los hermanos de California, Estados Unidos Vayan compartiendo, comparta, comparta rápidamente a todos los que están ahí Gloria al Señor, hay gente de otros países conectada, eso es hermoso No se desconecten, vamos hermanos, vamos, vamos, vamos en el nombre del Señor Libro de Lucas capítulo 5 versículo 33 Y vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice así Entonces ellos le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones Y asimismo los de los fariseos Pero los tuyos no comen y beben? Él le dijo ¿Podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos Más vendrán días cuando el esposo les será quitado Entonces aquellos ayunarán Gloria al Señor Lo primero que nosotros tenemos que entender hermano Que el ayuno es la abstinencia voluntaria de alimentos Para conquistar propósitos espirituales El ayuno es el acto de obtenerse total O parcialmente de comer o beber Por un periodo de tiempo determinado Por lo tanto el ayuno tenemos que entender nosotros Que es hermano La abstinencia de cualquier alimento Amén Es la abstinencia de comer No sé si se escucha bien hermano Parece que me dijeron que se pegó la transmisión No Estamos bien Se ve bien No hermano por favor que me diga se ve bien Ahora si Ya Hermano el ayuno es la abstinencia voluntaria de alimentos Para conquistar propósitos espirituales El ayuno es el acto de obtenerse total Total o parcialmente De comer o beber Por un periodo de tiempo determinado Por lo tanto el ayuno hermano Que la Biblia nos habla Hermano es Abtenerse de comer cualquier alimento Por un periodo de tiempo determinado Yo ahora le voy a hablar sobre los beneficios Que tiene el ayuno Médicamente Los científicos y los médicos Recomiendan el ayuno Porque es benéfico para el cuerpo Y ahora usted va a entender por qué El ayuno ayuda Para eliminar las toxinas Y no desintoxica Esto lo dicen los médicos El ayuno previene el estrés Y mejora el estado emocional El ayuno ayuda a mejorar la salud intestinal El ayuno ayuda a controlar el peso Y da sensación de vitalidad El ayuno también reduce La inflamación cerebral Aumenta la capacidad cognitiva Mejora la plasticidad cerebral El ayuno disminuye La probabilidad de enfermedades Tales como el Alzheimer El Parkinson Entre otros El ayuno hermano También disminuye La frecuencia Cardiaca basal El ayuno disminuye La presión arterial Esto nos da a entender Que el ayuno no tan solo Beneficia El área espiritual Sino que también El área física Y el área de la salud Porque los médicos Recomiendan el ayuno Para poder hermano Soltar Y eliminar las toxinas Y desintoxicar el cuerpo De todo lo que diariamente Entra en nuestro cuerpo Por lo tanto Nos da a entender Que el ayuno No tan solo Ayuda en el área espiritual Sino que también En el área física Es recomendable ayunar Médicamente El ayuno Es abstinencia de alimento O sea Dejar de comer Un alimento Y la palabra Abstinencia Significa rechazar Por lo tanto Cuando usted está ayunando Usted está Limitándose De comer Cualquier tipo De comida Hay personas Que me han dicho Pastor Yo puedo ayunar Pero Puedo comerme Un pancito Integral Pastor Yo puedo ayunar Pero puedo tomarme Una Una energética No El ayuno Hermano Es abstenerse Totalmente De cualquier Alimento Amén El ayuno Número uno Escuche bien Debe ser de manera Voluntaria El ayuno No se le debe Imponer a nadie Porque Porque en el mundo Espiritual Aleluya Debe hacerse Por amor Cuando a usted Le imponen Hacer ayuno O cuando a usted Le obligan a ayunar Ese ayuno No tiene Hermano Un propósito Victorioso Sabe por qué No causa Ningún efecto Ese ayuno Cuando usted Lo hace Porque alguien Le obliga Porque el pastor Lo obliga Sabe por qué No tiene ningún Efecto Porque usted Lo está haciendo Por obligación Y el ayuno Tiene que hacerse Por amor A Dios Y para negar Hermano Y para negarse Uno mismo Y para Esta carne Alinearla A la voluntad Del Espíritu Santo Por lo tanto Hermano amado El ayuno Que usted hace Tiene que hacerlo De manera Voluntaria Y no porque Alguien le imponga Ayunar Por eso yo aquí Cuando hago los ayunos En la iglesia Yo no obligo A nadie A ayunar Yo digo Comenzamos los ayunos Y yo digo Quien ayuna El día lunes Día martes Miércoles Y que levanten La mano Voluntariamente Porque la idea Que el ayuno Cause un efecto Espiritual Aleluya Me está entendiendo Y el efecto Espiritual Que debe causar Es a través Del amor Porque Dios No le gusta Las cosas Que se hacen Por obligación Sino que se hacen De buena voluntad Recuerde que Dios Nos dio libre albedrío Y Dios jamás Va a pasar a llevar El albedrío Que Él Nos ha dado El ayuno Es someter La carne Y hacer Menguar La carne Para que crezca El espíritu Cuando usted Ayuna Usted está haciendo Que esta carne Se someta A la voluntad Del espíritu ¿Por qué? Porque este cuerpo Está acostumbrado A todos los días Comer Entonces cuando usted Deja de comer El cuerpo Comienza a pedirle ¿Pero qué es lo que Está haciendo usted? Usted está diciéndole Carne Hoy día no vas a comer Porque hoy día Vas a menguar Para que mi espíritu Crezca Entonces el ayuno Es hacer menguar La carne Para hacer crecer El espíritu La Biblia Entre el Antiguo Y el Nuevo Testamento Habla más de 50 veces Acerca del ayuno Y por qué Traigo esta palabra Porque hay muchos En estos tiempos Escuchando yo Predicaciones También por ahí Que muchos Están negando La práctica Del ayuno Para estos tiempos La gente dice Que no es necesario Ayunar Pero bíblicamente El ayuno Se debe Practicar Porque el ayuno Es un arma Poderosa Aleluya Para destrucción De fortaleza La Biblia Nos relata Que muchos Personajes De la Biblia Ayunaron En momentos De grandes Dificultades Y Dios Y Dios Movió Su mano Poderosa Por causa Del ayuno Por ejemplo Está Moisés Moisés No fue Moisés Perdón Fue un profeta El cual Dios Usó Para liberar Al pueblo De Israel Moisés Ayunó En dos ocasiones 40 días Y 40 noches La primera vez Está registrada En el libro De Éxodo Capítulo 24 Versículo 18 Vaya anotando Usted ahí O si no Después de la transmisión En donde Dios Le da las Instrucciones Sobre el tabernáculo En esa ocasión Moisés Fue acompañado Por Josué Fue cuando Bajó con las Tablas de la ley Y en Deuteronomio Capítulo 9 Versículo 9 Al 12 Ahí especifica Más claramente De como Moisés Ayuno Y lo vamos a buscar acá Para que usted Lo pueda Hermano Entender Deuteronomio Deuteronomio Capítulo 9 Versículo 9 Dice así Cuando yo subí Al monte Estaba hablando Moisés Para recibir Las tablas De piedra Las tablas Del pacto Que Jehová Hizo con vosotros Estuve entonces En el monte 40 días Y 40 noches Sin comer Pan Ni beber Agua ¿Entendió? Sin comer Pan Ni beber Agua Moisés Ayunó En aquella Primera vez 40 días Y 40 noches La segunda vez Se registra En Éxodo Capítulo 34 Después del Juicio de Dios Sobre Israel Por la adoración Del becerro De oro Usted puede Recordar Que cuando Moisés Bajó con las Tablas de la ley Se encontró Con la sorpresa Que el pueblo Hermano Estaba adorando Un becerro De oro Y fue cuando Rompió Con furia Hermano Moisés Las tablas De la ley Entonces Moisés Después del Juicio de Dios Sobre Israel Por la adoración Al becerro De oro Volvió a ayunar Y esto está Registrado en Deuteronomio Capítulo 10 Versículo 10 Y dice de esta manera Y yo estuve En el monte Como los primeros días Cuarenta días Y cuarenta noches Y Jehová También me escuchó Esta vez Y no quiso Jehová Destruirte Que tremendo Moisés Volvió a subir Y no se alimentó También tenemos El caso De Neemías Neemías En el capítulo Uno Nos relata La palabra Del Señor Dice Que oro Y ayuno Delante de Dios Pidiendo perdón Y misericordia Por el pueblo De Dios Neemías Acá Hermano Le estaba Hablando Al Señor Pidiéndole Aleluya Misericordia Y la Biblia Dice de que Neemías Oró Y también Ayuno Delante de Dios Pidiendo perdón Y misericordia Por el pueblo Tenemos el caso De Daniel Daniel En el capítulo Dos Y el capítulo Tres De Daniel Ayuno Y no comió Carne Ni vino Dice la palabra Del Señor Ni se ungió Con perfume Durante Tres semanas Él resistió Las cosas Que Agradaban A su cuerpo Y al terminar Los veintiún Días de ayuno Un ángel Llegó Para contestar La petición Que Daniel Tenía También estaba La reina Esther En el capítulo Cuatro De Esther Veímos Que ayunó Durante tres días Junto al pueblo Judío Ustedes conocen La historia Ya que Esther Debía Interceder Ante el rey Azuero Para liberar Al pueblo Judío De la muerte Y el ayuno Provocó Porque no ayunó Solamente La reina Esther Ella hermano Habló Aleluya Con el pueblo Para que la acompañaran En este ayuno Congregacional Y el ayuno Provocó Que el corazón Del rey Se ablandara Y Esther Por medio De su intercesión Trajo libertad Y salvación Sobre los judíos Por lo tanto Podemos ver Hermanos De que Todos estos personajes Ayunaron En la voluntad De Dios ¿Por qué le digo esto? Después se los voy a explicar Tenemos el caso También de Jesús En el libro de Lucas Capítulo 4 Versículo 1 al 2 Dice Habla Que Jesús Ayunó 40 días Y 40 noches En el desierto Donde fue tentado Por Satanás Y fue a prepararse Y fue a prepararse En busca De poder Para cumplir Su ministerio Usted si comienza A leer esta parte De la palabra Del Señor Se da cuenta De que Jesús Venía del bautismo Y se fue a prepararse Y se fue directamente Hermano amado De ser 100% Hombre En el Espíritu Santo Y él se fue al desierto Lleno del Espíritu Santo Dice la palabra Y se fue al desierto A ser tentado Y en medio Hermano De la tentación De los 40 días Él recibió poder Porque el ayuno Trae poder El ayuno Causa poder De Dios Por lo tanto Él salió del desierto Pero una bomba En el Espíritu Y el diablo Quería que él Rompiera el ayuno Recuerde que le tentó Con pan Diciéndole Que convirtiera Las piedras En pan Y que le respondió Él No tan solo De pan vivir al hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Gloria al Señor También hermano Tenemos el caso De David En el libro De segunda De Samuel Capítulo 12 Versículo 16 No habla que David Ayunó Después de ser Confrontado Por el profeta Y él ayunó Para que su hijo No muriera Pero su hijo Igual murió Para que usted Sepa un poquito más Fue aquí Cuando David Pecó Con la mujer De su prójimo Y el profeta Lo fue a confrontar Y él fue a ayunar Para pedir misericordia Él ayunó Como vemos El ayuno Se hizo en momentos De aflicción Para mover La mano De Dios También para Obtener victorias También como Un arma Poderosa Espiritual Para derribar Fortaleza Segunda de Corintios Capítulo 10 Versículo 4 Dice Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortaleza Por lo tanto Tenemos que entender Que el ayuno Para cualquiera diría Pero que poder Se va a conseguir En el ayuno Dejar de comer Hermano Las armas De nuestra milicia No son carnales Sino que son poderosas En Dios Para la destrucción De fortaleza Por lo tanto El ayuno Es un arma Poderosa espiritual Para la destrucción De fortaleza Y se lo voy a explicar Más adelante Para que usted lo entienda En algunos El ayuno Que hemos visto Provoca movimiento En el mundo espiritual De una forma eficaz Y poderosa Pero debe realizarse En la perfecta Voluntad de Dios Cuando usted se mete En ayuno con Dios Y en oración con Dios Usted provoca Que en el mundo espiritual Algo comience a moverse Si comenzamos acá A estudiar A todos estos personajes Ayunaron con un propósito Y ese propósito Causó que las manos De Dios Se moviera A favor de ellos Para darle victoria Pero Tenemos que entender Que el ayuno No es para cumplir Caprichos Amén El ayuno No es porque Hoy día Tengo ganas Señor De que me llegue Una casa Y voy a ayunar No Esas son Añadiduras Y la Biblia dice Que debemos buscar El reino de Dios Primero y su justicia Y lo demás Ser añadido Usted cree que Dios No sabe lo que a usted Le falta Él lo va a hacer Pero usted tiene que Buscar primeramente El reino de Dios Dios no El ayuno No es para responder Capricho El ayuno Debe hacerse En la perfecta Voluntad de Dios Porque el ayuno No es para convencer A Dios de lo que estoy pidiendo O por un capricho El ayuno No es para decirle Señor Voy a ayunar Para que me mande El príncipe azul Señor Voy a ayunar Para que Mi suegra Me ame O voy a ayunar Señor Para que me llegue En completo Esta noche No El ayuno No es para cumplir Capricho El ayuno No es para Señor Ayuno Para que el hermano Que toca el acordeón Se enamore de mí No El ayuno No es para decirle Señor Para que la hermana Más linda De la iglesia Se quede conmigo Voy a entrar En ayuno Dios no responde Caprichos El ayuno No es para Convencer a Dios Tampoco El ayuno Es para Pedir a Dios Cosas que estén Dentro de su Voluntad Amén El ayuno Es para Moverse En la Voluntad De Dios Es por eso Que muchos Ayunan Y oran Y no ven Respuesta Porque ayunan Y oran Haciéndolo Pero no Dentro de la Voluntad De Dios Porque yo he Escuchado hermanos Que me dicen Pastor Llevo tanto Tiempo orando Y ayunando Para que Dios Me responda Y uno le pregunta ¿Y cuál era su Petición? No que el Señor Me mande a mi Esposa Que el Señor Me mande a mi Esposo Hermano Son añadiduras Yo mañana Le voy a hablar Sobre el noviazgo Y dice que Adán no la buscó Jehová Se la trajo Pero no voy a Entrar en ese Tema Pero el ayuno Es para hacer Las cosas Dentro de la Voluntad de Dios Es por eso Que tú No encuentras Respuesta Porque tu ayuno No está siendo Eficaz Porque estás Pidiendo Y estás Pidiendo mal Santiago 4 3 dice Pedís Y no recibís Porque pedís Mal para gastar En vuestros Propios deleites Hay gente Que ayuna Alabado sea Dios Para su Propia conveniencia Y la mayoría De la gente Que ayunó Ayunó Para beneficio De los demás Amén Gloria al Señor El ayuno Debe realizarse En la perfecta Voluntad de Dios Para que tenga Respuesta Y el ayuno Tiene que ser Con un propósito Usted no puede Ayunar para decir Mañana voy a ayunar Porque Porque sí O mañana voy a ayunar Porque no quiero comer Como yo he escuchado Algunos hermanos Que como la esposa No le mandó Comía al trabajo Dicen Ayuno obligado Eso no es ayuno Eso es pasar Hambre Porque el ayuno Debe hacerse Con preparación Con premeditación Usted no puede decir Hoy día ayuné Porque no comí Eso no es ayuno El ayuno Debe hacerse Con preparación Decir mañana Me voy a levantar A las 6 de la mañana Y voy a ayunar Con un propósito Para que Dios Mueva su mano De poder ¿Me entiende? El ayuno Tiene que tener Un propósito Que vaya alineado A la voluntad De Dios Si usted llega A ayunar Con un propósito Que no está Dentro de la voluntad De Dios Usted no va a tener Respuesta De seguro Que no va a tener Respuesta Antiguamente Mire cuando se ayunaba Se usaba El silicio Y la ceniza Daniel capítulo 9 Versículo 3 Dice Y volvimos Nuestro rostro A Dios El Señor Buscándole Buscándole En oración Y ruego En ayuno Silicio Y ceniza Antiguamente Se ayunaba De esta manera ¿Por qué Y para qué Se ayunaba así? ¿Por qué Se usaba El silicio Y se usaba La ceniza? El silicio Era un accesorio Una ropa Áspera Usada Para provocar Dolor O incomodidad Amén Era como Ponerse Una ropa Pesada Encima Que era Áspera Y les dolía Y antiguamente Ayunaban De esta manera Y usted me pregunta ¿Por qué? Yo le voy a explicar ¿Por qué? Y también habla Que Daniel Ayunaba Con ceniza Y la ceniza Él se Rociaba La ceniza Y la ceniza Era una forma De demostrar Que estaban En dolor Y en luto La mayoría De la gente Que ayunó Ayunó Para pedir Perdón a Dios O para que Dios Sanara la nación O para que Dios Provocara un milagro En momentos De aflicción Por eso Que se usaba La ceniza Como símbolo De luto Y de aflicción Y también Se usaba El silicio Que era una ropa Que se ponían encima Que les causaba Molestia Y dolor Y esto se usaba De forma simbólica ¿Sabe por qué? Esto se usaba De una forma simbólica Como diciéndole Al Señor Mira Señor Estoy en dolor Y en angustia Estoy en incomodidad Estoy en tristeza Estoy angustiado Estoy en luto Atiende a mi clamor Atiende a mi llamado Gloria al Señor El silicio Y la ceniza Simbolizaban La angustia De la persona Y era una Una forma simbólica De decirle a Dios Señor Estoy en el proceso Estoy en la angustia Estoy en el luto Estoy en la tristeza Estoy en un momento De dolor Atiende a mi clamor Está lindo esto No sé si usted está Entendiendo esto Hermoso Por eso que Daniel dijo Y volvimos el rostro Al Señor Buscándole el ayuno Aleluya Y ruego Y oración En silicio Y en ceniza Como diciéndole a Dios Te necesitamos Responde a nuestro clamor Gloria a su nombre Que hermosa es su palabra Esto significa Que el ayuno Es sinónimo De arrepentimiento Y de humillación Delante del Señor Cuando usted comienza A ayunar Usted está Humillando la carne Usted está Doblegándola Y usted cuando ayuno Le está diciendo Al Señor Aquí estoy Humillado Y arrepentido Para que tu mano Se mueva A este corazón Salmo 138 6 dice Porque Jehová Es excelso Y atiende Al humilde Mas al altivo Él lo mira De lejos Mateo 5 3 Bienaventurados Los pobres De espíritu Pues de ellos Es el reino De los cielos El ayuno Es sinónimo De humildad De humillación Cuando usted Hermano Entra en ayuno Está humillándose Está hermano Diciéndole al Señor Estoy acá Pasando este momento Donde no estoy comiendo Alimentando mi carne Porque necesito De ti Señor Tal como el alimento La comida Es el alimento De la carne El ayuno Es el alimento Para el espíritu De nuevo Tal como la comida Es el alimento Para la carne El ayuno Es el alimento Para el espíritu Gloria al Señor Y aquí dice Bienaventurados Los pobres De espíritu Pues de ellos Es el reino De los cielos Yo cuando leí Esta palabra Yo la leí Hace años atrás Yo dije Como Señor Que bienaventurados Los pobres de espíritu Como te va a agradar Que alguien sea pobre En espíritu Y el Señor Me trajo La revelación De esta palabra Cuando uno Va al mundo secular Y uno comienza A ver a la gente pobre Que está en las calles Tirada Siempre están mendigando Cierto Siempre están pidiendo Dependiendo De las personas Diariamente Para comer Ellos no dependen Hermano De un trabajo Dependen de la gente De lo que le dé La gente Ellos se levantan Y comienzan A pedir a mendigar Porque son pobres No tienen para comer Y ellos dependen De alguien Cuando la Biblia dice Bienaventurados Los pobres de espíritu Está diciendo Exactamente lo mismo Bienaventurados Los que dependen De Dios Que tremendo Que tremendo Por eso cada día Tenemos que decir Señor Haznos pobre En espíritu Porque cuando Este espíritu Se le altece Significa que Tú le estás diciendo Señor No te necesito La gente pobre Siempre necesita De alguien Para que le dé de comer Y aquí dice Bienaventurados Los pobres de espíritu Pues de ellos Es el reino De los cielos Desde ahí comencé A decir Señor Hazme pobre En espíritu Porque cada día Yo necesito De ti Cada día Dependo de ti Yo con mi fuerza No puedo hacer nada Si respiro Si hablo Si como Si veo a mis hijos Si puedo ver Es solamente por ti Bienaventurados Los pobres de espíritu Bienaventurados Los que dependen Del Señor Que hermosa palabra Cada vez que usted Ayuna Se está humillando Cada vez que usted Ayuna Está haciendo Menguar la carne Para hacer crecer El espíritu Pero el ayuno Debe realizarse Con oración Si usted el ayuno Lo realiza Sin oración Usted solo Está pasando hambre La oración Es la conversación Que nosotros Diariamente Tenemos Con el espíritu Santo Cada vez que Usted ayuna Está alimentando Su espíritu Tal como La comida Es el alimento De la carne El ayuno También Es el alimento Para el espíritu El ayuno Tiene que tener Un propósito Ya que Todos los que Ayunaron Lo hicieron Con un propósito En la biblia Tal como Lo explicamos Anteriormente Nosotros En que situaciones Es bueno Ayunar Primeramente Para santificarse Escuche bien Para santificarse Porque cuando Usted ayuna Se está apartando Para Dios Todas las personas Que ayunaron Moisés Daniel Jesús Y muchos De los que leíamos Cuando ayunaron Se apartaron En un momento De soledad Para estar En la intimidad Con el espíritu Santo Por eso Se recomienda A las personas Que van a ayunar Que lo hagan Siempre Apartándose Yo sé Que a veces Es difícil Ayunar Cuando usted Trabaja Estudia Y usted Igual lo puede Hacer Pero se Recomienda Que el ayuno Se haga De una forma Especial Que usted Se aparte Esos días Para Dios Tal como Lo hicieron Estos hombres En la biblia Por lo tanto El ayuno Sirve para Santificarse Porque Cuando usted Ayuna Se está apartando De todo De todo Para poder Entrar En la intimidad Con el espíritu Santo Todos quienes Ayunaron En la biblia Se apartaron Para hacerlo En la comunión Con el espíritu Santo Para también Recibir Fortaleza Espiritual Porque cuando Ayunas Tu espíritu Recibe Más de Dios Y te hace Tener comunión Con Dios Y a tener Discernimiento Espiritual Porque Porque te está Separando En los momentos De ayuno De todo Lo de la carne De los alimentos Y estás Hermano A través De la oración Y el ayuno Uniéndote A la voluntad De Dios Y en ese momento Estás más cerca Del espíritu Santo Recibiendo Revelación Recibiendo Más del espíritu De la palabra Y tu espíritu Comienza a alinearse Al espíritu Santo Por lo tanto Comienza a recibir Más discernimiento Del espíritu En tu vida Cada vez Que te sientas Confundido En tomar Alguna decisión En tu vida Se lo digo Hoy día Entra en ayuno Entra en ayuno Si usted tiene Alguna debilidad Métase en ayuno Métase en días De intimidad Con el espíritu Santo Si a lo mejor Usted está Hermano En alguna situación De algún trabajo Quizá Y no sabe Que decisión Tomar Antes de pedir Un consejo A alguien Métase en ayuno Y en oración Y pida respuesta Al Señor Si usted a lo mejor Está confundido Jóven o señorita Si la persona Con la cual estás Es la mujer Por la cual Te quieres casar Y estás confundido Métete en ayuno Y en oración Y pídele al Señor Que te revele Y te diga Si esa persona Es la correcta Amén Si a lo mejor Tú estás pidiendo Dirección a Dios Y tienes que cambiarte De iglesia Porque hay gente Que llega y parte Y luego fracasan Métete en ayuno Y en oración Y si Dios No te responde No te muevas El ayuno Trae respuesta Porque los hijos Del Señor Debemos ser dirigidos Por el Espíritu Santo Usted no puede Tomar decisión A la tonta Y a la loca Para eso Existen herramientas Espirituales Para poder recibir Respuesta El ayuno Y la oración Harán que Dios Te responda Y Dios Responde Por eso Le leí anteriormente Todos los que ayunaron Ayunaron por una respuesta Aún la gente De Nínive Recuerde Joná Cuando le fue a predicar Nínive Para ver si tengo que tomar Coca-Cola O Bills O si hoy día Voy a comer pollo O carne No En situaciones Realmente importantes De su vida Métase en ayuno Y en oración Métase en la intimidad Con el Espíritu Santo Y verá que Dios Le responderá Las preguntas Después las hacen Cuando terminemos El estudio No se adelanten En nada Escuchen atentamente No seamos atalantados Hermano También el ayuno Sirve para ser Liberados El ayuno Rompe cadenas De opresión Y da poder También para echar Fuera demonios ¿Sabe por qué? En el libro de Mateos Capítulo 17 Quiero que lo busque Este ya en su casa Mateos capítulo 17 Versículo 21 Dice así Dice Pero este género No sale Sino con ayuno Y oración Cuando usted lee Este versículo Del 14 en adelante Se da cuenta Que Dios Era un muchacho Que era lunático Tenía un demonio Tenía espíritu Del diablo Por lo tanto El ayuno Aquí nos testifica Que el ayuno Es un arma Poderosa Y que da Poder al cristiano Para enfrentar Todo poder Satánico El ayuno El ayuno El ayuno Hermano Provoca Que el poder De Dios Se haga fuerte En nosotros Porque recuerde Que cuando usted Ayuna Está haciendo Menguar la carne Y está Fortaleciendo El espíritu Por lo tanto Cuando usted Entra en ayuno Y en oración Su espíritu Está fuerte Porque está alineado Al espíritu santo Por lo tanto Cuando usted Se enfrenta A cualquier demonio A cualquier potestad Usted estando En ayuno Es un arma Gloriosa En contra Del infierno Y el diablo Reconoce A los que están En ayuno Y en oración Por lo tanto El ayuno Rompe cadenas De opresión Y da poder Para echar Fuera demonios Es por eso Que al diablo No le gusta Que ayunemos Porque en el ayuno Hay poder De Dios Es por eso Que debemos Hacerlo Diariamente O semanalmente O mensualmente Yo no sé cuántos Los que me están Escuchando Nos ayunan Hace Harto tiempo Pero el ayuno Es necesario Debe ser parte De la vida cristiana Por eso Es que debemos Hacerlo Y recuerda Que si podemos Lograrlo Hay gente Que dice Pastor Yo no puedo Ayunar Pastor Me cuesta Tanto Ayunar Hermano Usted tiene Que aprender Que Usted tiene Que aprender A dominar Su carne Hay gente Que dice Pastor Yo no puedo Ayunar De verdad Se lo prometo Que no puedo Ayunar Mentira Hay gente Que Es terrible Floja Y se levanta A trabajar Igual Porque le dan Plata Cierto Con toda la cara Ahí En la mañana Hermano Pero usted Se levanta Igual Porque le dan Plata Pero usted Lo hace Y le cuesta Pero lo hace Cierto Entonces usted No me puede Venir a decir A mí Que le cuesta Ayunar O que no Puede ayunar Usted tiene Que tomar Decisiones Para poder Vencer La carne Y hacer crecer Al espíritu Todo lo que usted Me diga Son solamente Escusas Mire lo que dice La palabra Segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Dice Porque no nos Ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y por último Esto De dominio propio O sea Que usted Puede dominar Su carne Y decirle Sabes que Vamos a ayunar Te vas a someter Y vas a ayunar Sé que Las primeras veces Le va a costar Un mundo Pero después Cuando lo haga Reiteradamente El cuerpo La carne Se va a acostumbrar Amén Dios le bendiga Y aquí dice Que Dios No te dio Espíritu de cobardía Sino que De dominio propio Dios te dio El dominio propio Sobre tu cuerpo Debemos tener Autoridad Sobre nuestro cuerpo Recuerde que Nosotros tenemos Tres enemigos Uno de ellos Hermano Es el diablo Cierto Número dos El mundo Y número tres La carne Y cuál es el peor De esto La carne Hay gente que dice Nuestro enemigo Es el diablo No Es nuestra carne Hay gente que dice El mundo No, no es el mundo Es la carne La que te lleva al mundo ¿Me entiendes? Por lo tanto Tenemos que aprender A dominar Y a someter Nuestro cuerpo A la voluntad De Dios Lucas capítulo 21 versículo 34 dice También Mirá también Por vosotros mismos Que vuestros corazones No se carguen De glotonería Y embriaguez Y de los afanes De esta vida Y venga Sobre vosotros Aquel día Debemos vencer La tentación De la carne Mire Hay gente Que se alimenta Muy mal Y aquí dice De que el Señor Nos dice Que no Nuestros corazones No se carguen De glotonería ¿Por qué? Porque del corazón Manan todas las cosas Por lo tanto Tiene que entender Usted hermano amado Que hay gente Que es glotona Y Dios No le gusta La glotonería Hay gente Que come hermano Y come Y come Y come Y después dicen Señor Sáname Dios mío De los ataques Cardíacos Deje de comer Tanto choricillo Hermano Y tanta grasa Y se le va a ir Toda la enfermedad Se fue el gozo Es necesario Ayunar Porque Dios No le gusta A la gente Que es glotona Que pasa comiendo Hay gente Que quiere El poder de Dios Pero no quiere Hacer menguar La carne Y yo sé Que cuesta No estoy aquí Para criticarlo Sino que para edificarlo Hay gente Hermano amado Que dice Señor Sáname Dios mío Del colon Y pasan Comiendo frituras Hermano ¿Entiende? Hay gente Hermano Bueno Esta es una realidad Hay gente Que dice Señor Estoy súper mal Estoy enfermo Tengo Yo escucho Gente que tiene Problema El colon Gente que tiene Problema El corazón Gente que tiene Problema En la guata Gente que tiene Problema Acá y allá Y uno le pregunta ¿Cómo lleva su vida Usted? ¿Cómo come usted? A las 3 de la mañana 4 de la mañana Hermano Pasan comiendo grasa Asado Completo Churrasco Hermano Y ya el templo No es templo El templo Ya es una catedral Y aquí la Biblia Nos dice Que vuestros corazones No se carguen De glotonería Y de embriaguez Y de los afanes De esta vida Debemos aprender Nosotros que somos Templo del Espíritu Santo Dice la palabra Y este templo Tenemos que cuidarlo ¿Sabe por qué hermano? Porque este templo Este templo físico Que somos nosotros Es la herramienta Que Dios va a usar Para que su nombre Sea glorificado Y como nosotros Vamos a predicar De un Dios De sanidad Si estamos todos Estartalados Hermano Todo enfermo Y no es porque Dios lo quiere así Es porque nosotros No nos cuidamos Y debemos cuidar El templo Del Espíritu Santo Por lo tanto Dios nos manda a ayunar No para bajar de peso No Pero si debemos ayunar Hermano Para hacer menguar Esta carne Que le gusta comer Amén Está entendiendo La palabra del Señor Hermosa la palabra Dura es tu palabra Pero tenemos que recibirla Nosotros con gozo Y alegría El ayuno Se debe realizar Con oración Y se debe Presentar al Señor Mostrando nuestro cuerpo Como sacrificio Vivo delante Del Señor En el momento Que usted ayuna Usted está presentando Su cuerpo Como una ofrenda Delante del Señor Cuando usted ayuna Su cuerpo En la ofrenda De sacrificio Delante de la presencia Del Espíritu Santo El libro de Daniel Capítulo 9 Versículo 3 Dice Y volví Mi rostro a Dios El Señor Buscándole En oración Y ruego En ayuno Daniel oraba Mientras ayunaba Si usted no ora Mientras ayuna Usted solamente Está pasando hambre Porque el ayuno Aleluya Es un momento De intimidad Un momento De apartarse Para Dios Y debe ser guiado Por el Espíritu Santo Y la única forma De que un ayuno Sea guiado por Dios Es a través De la oración Por lo tanto Es importante Que el ayuno Vaya Si o si Acompañado De la oración Amén Porque el ayuno Es un arma espiritual Y la oración Es la que nos lleva A la presencia Del Señor Gloria al Espíritu Santo Número 2 Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 19 Dice ¿O no sabéis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo? Nos está dando a entender Que cuando usted ayuna Su cuerpo Es la ofrenda El templo Del Espíritu Santo Nuestro cuerpo Es la ofrenda Delante del Señor Libro de Mateos Capítulo 16 Versículo 24 Dice Entonces Jesús Dijo a su discípulo Si alguno Quiere ir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Negarse a uno mismo Es negarse A los placeres De esta carne Y de este mundo Y claro que Nos cuesta negarnos Y una de las cosas Que más nos cuesta Y cualquiera le diría Ah pero si es comer No más pastor No Supiera cuánta gente No ayuna Porque le cuesta Dejar de comer Y si usted supiera Que si la iglesia Ayunara Y se metiera En la intimidad Del Espíritu Santo Habría poder de Dios Porque recuerde Que el ayuno Te hace apartarte En santidad Para Dios El ayuno También es benéfico Para tu vida espiritual Para tu espíritu Para tener discernimiento Del Espíritu Santo Por lo tanto Aquí dice Que el que cree En poder de mí Niégese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Negarse a lo que Esta carne quiere Esta carne quiere comer Esta carne quiere comer Todos los días Y es un propósito De Satanás Que usted no ayune Porque dentro del ayuno Hay un misterio glorioso Se rompe los yugos Se rompen las cadenas Hay liberación Cuando usted ayuna Hay poder de Dios Cuando usted Realiza ayuno En el espíritu Y en la perfecta Voluntad de Dios Gloria al Señor El ayuno No tiene edad Todos Pueden realizar El ayuno Hay gente Que me ha preguntado A mi pastor Los niños Pueden ayunar Hay gente Que me ha dicho Pastor Y los abuelitos Pueden ayunar Gloria al Señor Hay gente Que me ha dicho Pastor Y la guaguita Recién nacida Pueden ayunar Les voy a leer acá Lo que dice la palabra No lo que digo yo Sino lo que dice la palabra En Joel capítulo 2 Versículo 15 Dice así Escuche con atención La palabra del Señor Tocad trompeta en Sion Proclamad ayuno Convocad a la asamblea Reunir al pueblo Santificad la reunión Juntad a los ancianos Congregad a los niños Y a los que maman Está escuchando Salgan de la De su cámara El novio Y del tálamo La novia Entre la entrada Y el altar Lloren los sacerdotes Ministros de Jehová Y digan Perdona oh Jehová Tu pueblo Y no entregues A probio A tu heredad Para que las naciones Se enseñoren de ella Porque han de decir Entre los pueblos Donde está su Dios Que tremendo Aquí nos da a entender De que todos pueden ayunar Dice toca trompeta en Sion Proclamad ayuno Y acá da una lista Reunir al pueblo Al pueblo entero Juntad a los ancianos Congregad a los niños A los que maman A los novios A la novia A los sacerdotes A todos Los está llamando Al ayuno Recuerda usted Que en el libro de Joel Vino una plaga de langosta Cuando cuenta la historia Y la plaga de langosta Se comió Todo la alivación Se comió los granos Se comió la cebada Se comió todo lo que había Y no había ofrenda En el altar de Jehová Vino una sequía tremenda Y no había alimento En la casa de Jehová Si usted comienza a estudiar La historia de Joel Y usted se da cuenta Que ahí Joel le habla Al pueblo De que se humillaran ¿Me entiende? Y dice toca trompeta Levanta trompeta Y dice toca trompeta en Sion Y proclamada ayuno Que todos ayunaran Todos ayunaran Por lo tanto ¿Quiénes pueden ayunar? Todos pueden ayunar Amén ¿Quiénes pueden ayunar? Todos pueden de ayunar Gloria al Señor También quiero que leamos acá En el libro de Jonás Capítulo 3 Versículo 5 Dice así de esta manera Y los hombres de Nínive Creyeron a Dios Y proclamaron ayuno Y se vistieron de silicio Como les leía anteriormente Desde el mayor Hasta el menor de ellos Y llegó la noticia Hasta el rey de Nínive Y se levantó de su silla Y se despojó De su vestido Y se cubrió de silicio Y se sentó sobre ceniza Como les leía anteriormente Como símbolo Como diciéndole al Señor Señor estamos en aflicción Perdónanos Así estamos En aprobio En luto Por eso que hacían el ayuno De esta manera E hizo proclamar Y anunciar a Nínive Por mandato del rey Diciendo Hombres Animales Bueyes y ovejas Nos gusten cosa alguna No les den alimento Ni beban agua Sino cúbranse de silicio Hombres y animales Y clamen a Dios Fuertemente Y conviértase cada uno De su mal camino De la rapiña Que hay en su mano Por lo tanto El ayuno El ayuno Mi hermano Es símbolo De humillación Amén Ni de arrepentimiento Porque está haciendo Menguar la carne Y aquí nos habla De que Nínive Ayunaron hasta los animales Hermano Por lo tanto ¿Quién puede ayunar? Todos pueden ayunar Todos Absolutamente todos Usted no me diga a mí Es que el niño Es chiquitito No puede pasar hambre Nadie se muere Porque deja de comer Un día ¿Sabía usted Que el ser humano Puede vivir Muchos días Sin comer Pero sin beber agua Se deshidrata Pero ¿Quién se muere Si no comen un día? Y aparte Como le leí al principio ¿Por qué le leí Esto médicamente? Porque hay gente Que dice Yo no puedo ayunar Los médicos Recomiendan que ayune No lo digo yo Los médicos lo dicen Así que no hay excusa Para que usted me diga Pastor yo no puedo ayunar Usted sí puede ayunar Porque no tan solo Lo recomienda la Biblia Para el crecimiento espiritual Sino que los médicos También lo recomiendan Para desintoxicarse Para soltar y eliminar Las toxinas que tenemos En el cuerpo Recomiendan ayunar Por lo menos Una vez a la semana Así que usted no me venga Con esas cosas De que no puedo ayunar Sí puede ayunar Y todos pueden ayunar Gloria al Señor Yo sé que mañana Quizá no se va a conectar Nadie Pero hermosa Es su palabra Mire nos queda aún más Pero voy a terminar Este estudio completito Y los que tengan Que ir a dormir Se vayan Lo ven mañana Pero hermano Vamos a seguir en esto Cuánto le está gustando Esta palabra El ayuno El ayuno El ayuno Debe hacerse Entre tú y Dios Y nadie más Lo debe saber Cuando el ayuno Lo haces tú solo Porque hay ayunos Que son congregacionales Y es inevitable De que usted No le diga a la gente Que una iglesia Está ayunando Pero cuando son Ayunos personales Escúcheme bien Cuando son ayunos Personales El ayuno Tiene que ser Entre usted y Dios Amén Porque usted no lo puede hacer Para vanagloriarse O para creerse O para creerse algo O para que la gente Diga Wow El hermano Está ayunando Oh Qué santo El hermano Ni lo toquen Porque está terrible Santificado El hermano Ni lo miren No Porque ese ayuno No le agrada A Dios No tiene efecto De nada El ayuno Debe hacerse Entre tú y Dios Y con humildad Y en silencio En silencio Mire Mateos capítulo 6 Versículo 16 Dice Cuando ayunes No seáis Austeros Como los hipócritas Porque ellos Demudan su rostro Para mostrar a los hombres Que ayunan De cierto digo Que ya tienen su recompensa Pero tú cuando ayunes Unge tu cabeza Y lava tu rostro Para no mostrar A los hombres que ayunan Sino a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en los secretos Te recompensará En público ¿Escuchó? El ayuno Tiene que ser en secreto Usted no puede llegar A la iglesia Con la cara hermano De pena Casi no puede Ni caminar Yo he visto hermano Que llegan así Al culto Y me preguntan ¿Qué le pasó hermano? Estoy ayunando Para que todos sepan Que está ayunando Yo he visto hermano Que Se le ocurre Ayunar justo Cuando tienen que ir A predicar A los evangelistas A las casas Yo siempre digo Que hay tiempo Para todo Y esto le doy Como un consejo A usted Hay muchos evangelistas Y pastores Que se le ocurre Ayunar justo Cuando les toca El viaje Para ir a predicar A un país O a una ciudad Y cuando usted Llega a una casa Y le ofrecen comida Usted dice No puedo comer Y le dice ¿Por qué? Porque estoy en ayuno Eso no se hace Usted debe Prepararse en su casa En la intimidad Dios nos enseña A ser sabio A nosotros Yo aprendí esto Porque usted No puede desechar La comida Y tiene que aprender A comer de todo También cuando usted Viaja a otros lados Pero usted debe Ir preparado De su casa Usted debe tener Tiempo de intimidad Con el Espíritu Santo Usted debe tener Tiempo de intimidad En su casa Ir preparado De su casa Para cada evento Para cada momento Que le toque a usted Ayunar Pero usted no puede Llegar a las casas De los hermanos Si lo invitan a decir Hoy día no como Porque estoy en ayuno No No hermano El ayuno Debe serse en privado En privado Con el Señor Si seguimos hermano El ayuno Es para Dios Y no para los hombres Escuchó bien El ayuno Es para Dios Y no para los hombres El libro de Zacarías Capítulo 7 Verso 5 Dice así Habla todo el pueblo Del país Y a los sacerdotes Diciendo Cuando ayunéis Y lloréis En el quinto Y en el séptimo mes Estos 70 años Habéis ayunado Para mí El ayuno No es para agradar Al pastor El ayuno Tampoco es para agradar A la hermana El ayuno No es para darse A demostrar a la gente Que porque ayuno Soy más santo No El ayuno Es porque yo necesito Una intimidad Con Dios A usted no le sirve De nada Ayunar 40 días O meterse en ayuno De 40 noches Y lo va a andar Publicando hermano Ahí en la cuarta Por Facebook Por todo el lado No, no le sirve De nada El ayuno Es para Dios Y no es para los hombres El ayuno Es para glorificar A Dios No para glorificarnos Nosotros mismos Porque yo conozco A gente Que ayuna Y ora Mucho Pero hermanos Que lo usa Lindo el diablo Tienen un carácter Terrible hermano Abre la boca Y déjala Embarrar Eso significa Que tu ayuno No tiene ningún efecto Y más adelante Se lo voy a demostrar Mire El ayuno Con agua Jesús ayunó 40 días Sin comer En el libro De Lucas Capítulo 4 Versículo 1 al 2 Dice que Jesús Ayunó 40 días Sin comer Pero no menciona Ninguna parte Aleluya De que no bebió agua Amén Por lo tanto Hermano Tenemos que entender Que hay diferentes Tipos de ayuno Yo he conocido Personas Que han ayunado Hermano Con agua Y otros que han ayunado Solamente en seco Por lo tanto Aquí nos habla En el libro De Lucas Capítulo 4 Versículo 1 al 2 Que Jesús estuvo En ayuno 40 días Y 40 noches Pero no menciona Ninguna parte Que él no bebió agua Por lo tanto Puede ser No lo digo yo Ni tampoco lo dice La Biblia Pero puede ser Que el Señor Cuando ayunó Pudo haber bebido Agua Para sostenerse En el desierto Durante esos 40 días Y 40 noches El ayuno Para embarazadas Y quiero responder Esta pregunta Los médicos Dicen que no se debe Realizar Ayunos Prolongados Porque pueden Provocar Falta de Concentración En la mujer Embarazada Cansancio Y fatiga Hipoglicemia Y desmayos En la mujer Se puede Ayunar Si las mujeres Embarazadas Pueden ayunar Pero esto Queda a la conciencia De ustedes Pero no se puede Ayunar Por días Prolongados O sea por Muchos días Amén El ayuno Cuando usted Comienza a hacer Ayuno Tiene que levantarse Temprano En la mañana Y luego Usted cuando se Levanta temprano Presenta el ayuno Con una oración Diciendo Señor Mira hoy día Vengo a tu presencia Yo presento este ayuno Quizás por un milagro Señor Por una persona Que está enferma Yo hoy día Vengo a ayunar A favor de mi hermano Alabado sea su nombre Yo me presento En ayuno Delante de ti Yo me acuerdo Que un día Y le cuento Como testimonio Un hermano Necesitaba entrar A trabajar Y él había estado En la cárcel Anteriormente En su vida pasada Él había tenido Varios casos Estuvo en la cárcel Por robo Y tenía todos Sus papeles manchados Y él tenía que ir A trabajar Y no podía trabajar Porque tenía Los papeles manchados En ningún lado Le iban a dar trabajo Porque tenía Los papeles manchados Y usted sabe Que en la mayoría Y bueno En todos los trabajos Le piden el papel De antecedente Entonces hermano El hermano Junto a otros hermanos Más que estábamos ahí Nos pidió Que nos metiéramos En un día de ayuno Para que Dios Limpiara los papeles Mira la fe del hermano Para que Dios Limpiara sus papeles Para él poder trabajar Él tenía que ir hermano Allá al registro civil A pedir el papel La fe que alcanzó Él dijo Yo soy nueva criatura Dios me sacó De la cárcel Yo acepté a Cristo Y yo ahora soy hijo de Dios Y yo sé que Dios Tiene poder Para limpiar mis papeles Porque yo ahora Ahora no soy hijo del diablo Yo ahora soy nueva criatura Y Dios se olvidó De mi pasado Bueno nos metimos Un día de ayuno Cuando el hermano Fue al registro civil La sorpresa Que no tenía ningún antecedente Hermano Estaban limpios Totalmente Sus papeles Y pudo encontrar trabajo Y trabajar honradamente Porque era un propósito De Dios Estaba dentro De la voluntad de Dios Porque la Biblia dice Que el que no trabaja No come Y el que no provee Para su casa Dice la Biblia Y se lo voy a dar mañana Esto va fuerte mañana Para los jóvenes Y los matrimonios Así que Conectese mañana El que no provee Para su casa Es peor que un impío Dice la palabra del Señor Por lo tanto El trabajar Está dentro De la voluntad de Dios Porque a Dios No le gusta La gente floja Por lo tanto Este hermano Hermano Ayunó Y Dios Sobró un milagro Dios movió a su mano Y se limpiaron Sus papeles Entonces hermano ¿A qué voy con esto? De que cuando usted ayuna Tiene que hacer La perfecta voluntad de Dios Y mucha gente Me pregunta ¿Las mujeres embarazadas Pueden ayunar? Los médicos dicen Que no se debe realizar El ayuno En la embarazada Durante momentos prolongados Por lo tanto Que ayuno en un día Seis horas Lo pueden hacer Pero esto Queda conciencia Después no me van a echar La culpa a mí Pastor Se me desmayó la hermana Porque usted dijo Que tenía que ayunar No Usted sabe si lo hace O no lo hace Queda su conciencia ¿Ya? Pero El ayuno se presenta En la mañana Como le decía Usted presenta el ayuno Con el propósito Para cual va a ayunar Dentro de la voluntad de Dios Como le leía anteriormente Y luego durante el día Usted tiene que orar Ir orando Escuchando alabanza Apartarse para Dios Si usted está trabajando Aleluya Y quiere ayunar Hágalo Trate de estar con su audífono Trate de no estar en las conversaciones Usted saque los trabajos De conversaciones Medias raras Trate de meterse en el baño En los momentos que pueda Y métase en oración Dios también le va a escuchar Porque Dios sabe Que usted no puede dejar de trabajar Pero Dios sabe Que usted quiere hacer Menguar su carne Y Dios se va a glorificar Porque Dios mira La intención de su corazón Amén Lo más recomendable Es no dejar pasar Más de nueve horas de ayuno Y sin consumir alimento Con alto Con alto Valor nutricional Esto es para la embarazada Hay hermanos que me decían a mí Pastor yo ayuné anoche Y yo le dije A ver cómo ayunó Los hermanos Presentaron el ayuno A las doce de la noche Y se fueron a dormir Y lo entregaron A las seis de la mañana Cuando se levantaron Eso no es ayuno Por hermano Si usted durmió Durante toda esa hora ¿Quién come cuando duerme? Nadie Por hermano Entonces usted no ayunó Hay gente media sinvergüenza Hermano que dice Pastor yo ayuné anoche Y uno le pregunta ¿Cómo ayunó? A las doce presenté el ayuno Y a las seis lo entregué Y durante toda esa hora Durmieron hermano Entonces no es ayuno A menos Que usted lo haya comenzado A las seis de la mañana Y usted lo entregué a las doce Y duerma Y ese también se toma como ayuno Pero ya hizo un día entero De ayuno Tomando la hora de dormir ¿Me entiende? Que lo hace de corrido Ahí sí Pero usted no puede ayunar a las doce Entregarlo a las seis Y comer durante todo el día Y después volver a ayunar a las doce Porque nadie come durmiendo Eso no es ayuno Si es ayuno Cuando usted lo toma de largo ¿Me entiende? De las seis hasta las doce De las doce duerme Y se levanta a las seis Y no come durante tres días Durmiendo o no durmiendo Eso sí se toma como ayuno No sé si está entendiendo Amén Que Dios le bendiga Bueno Seguimos hermanos Seguimos o paramos Queda un harto ¿Qué hora es ya? La una Ah nos queda un poquito más todavía Ya estoy por terminar Una persona que convive ¿Puede ayunar? Fuerte esta pregunta La verdad que estaba pensando yo Si ponerla o no Porque hay mucha gente Que me preguntaba Hay gente que me decía Pastor Si yo convivo ¿Puedo ayunar? La respuesta es sí Si puede ayunar No estando casado Pero Pero Debe ordenar su vida Ya que El ayuno es símbolo De arrepentimiento Y de humillación Por lo tanto Si usted va a ayunar Es porque usted se está Arrepintiendo Y le está diciendo al Señor Señora aquí estoy Pero yo voy a ordenar mi vida El ayuno es para poder Alcanzar la voluntad de Dios Por lo menos Por lo tanto Lo más recomendable Es que si usted ayuna Es porque usted se está arrepintiendo Y usted recuerde Como vamos a hablar mañana Que las personas Que las personas que mantienen Relaciones sexuales Fuera del matrimonio Conviviendo Eso se llama fornicación Y es pecado delante del Señor Por lo tanto Si usted convive Si puede ayunar Pero debe ordenar su vida Ya que el ayuno Es símbolo de arrepentimiento Y de humillación Delante del Señor Amén También me preguntaba Las personas que tenían Debilidades sexuales Debilidades con el alcohol Debilidades con La droga Si podían ayunar Si puede ayunar Porque recuerde Que el ayuno Es para romper Fortalezas demoníacas Y todas esas cosas Esas debilidades Son fortalezas satánicas Es recomendable Que las personas Aleluya Que tienen debilidades Que se metan En ayuno Y en la intimidad Con el Señor Y le doy por seguro De que Dios Le trae la respuesta Y le sacará en victoria No sé si alguien Está entendiendo Lo que Dios Le está hablando Esta noche Porque estas preguntas Tienen que salir Del pueblo del Señor Las personas Que toman medicamentos ¿Pueden ayunar? Si pueden ayunar Pero debe ser A conciencia Conforme su fe Será hecho A lo mismo Que le hablaba Delante Como el ayuno Sirve para romper Fortalezas De debilidades Yo le digo A los jóvenes Que me están oyendo A los que tienen Problemas de falda Con las mujeres Yo hablo abiertamente Esto porque Estaba aquí Para aclarar No para juzgar A nadie Estamos aquí Para ayudar Para aconsejar Si hay gente Que tiene problemas Sexuales Y sé que muchos En algún momento Lo han tenido Nadie está exento De tener alguna debilidad Algunos tienen problemas Con los garabatos Otros con el cigarro Dentro de la iglesia Y esto no lo digo En el son de juzgar Sino porque es la verdad Con la droga Con el homosexualismo El lesbianismo La masturbación La pornografía La droga El alcohol Y tantas cosas La mentira Porque hay tantas debilidades El robo Yo le recomiendo Que se meta En días de ayuno Y oración Pero apártese Y verá que usted Va a salir transformado Porque el ayuno Rompe los lazos satánicos El ayuno Hace que usted Haga menguar su carne Y que su espíritu Comience a crecer Por lo tanto Cuando usted salga Del ayuno Cuando usted Quiera robar Ya esta carne Va a estar más débil Y su espíritu Le va a decir No robe No haga esto No haga esto Y su espíritu Va a estar más fuerte Para poder enfrentarse A la tentación Wow Que tremendo Cierto Entonces le recomiendo A todas aquellas personas Que ayunen Métanse en días de ayuno Se puede ayunar Tomando medicamentos Si se puede ayunar Pero esto se va A conciencia Conforme su fe Si usted se mete en ayuno Para que Dios rompa Una fortaleza De enfermedad Si usted siente Que ese ayuno Que usted está haciendo Con fe Puede romper La enfermedad De diabetes De cáncer De leucemia Aleluya De toda opresión Porque las enfermedades No provienen De parte de Dios Dios no hizo libre Pues en la cruz Él clavó Toda enfermedad Toda enfermedad Él la clavó Él no hizo libre De la enfermedad Por lo tanto Tiene que rechazar La enfermedad Porque usted es un hijo De Dios Pero si su fe Alcanza Para creer Que el ayuno Romperá la fortaleza De enfermedad Satánica Metase en ayuno Y verá la victoria Conforme su fe Así será hecho Segunda pregunta Siguiente pregunta Perdón ¿Se puede ayunar Cuando una mujer Está con la menstruación? Estos temas Tenemos que tocarlos ¿Se puede ayunar Cuando una mujer Está con la menstruación? Esto lo digo Porque me lo preguntaron Muchas personas Me lo preguntaron Mucha gente ¿Se puede ayunar Si una mujer Está con la menstruación? Porque a mí En mi iglesia Me han dicho Que yo no puedo orar Y no puedo predicar Ni tomar un púlpito Porque estoy inmunda Yo hoy día Se lo voy a hablar Por la palabra Del Señor Para que usted Por favor Lo entienda Las hermanas Me preguntan Pastor ¿Yo puedo ayunar? Porque se supone Que el ayuno Es un momento De santificación Por lo tanto Si yo estoy Con la menstruación Estoy inmunda Me dijeron Alguna hermana Entonces creo Que el ayuno No vale Porque estoy Con la menstruación Estoy en regla Y muchos Se toman Del versículo Que sale En Levíticos Capítulo 15 Y yo se lo voy A leer ahora Para que podamos Entender La palabra Del Señor Levíticos Capítulo 15 Amén Y hoy día Vamos a romper Muchos paradigmas Yo sé que Muchos pastores A lo mejor Se van a enojar Y le van a decir No escuchen mal Pastor Emanuel El pastor Emanuel Hijo del diablo Le está enseñando Pura tontera A la hermana Yo le estoy enseñando Lo que dice la palabra Ahora si usted Quiere someterse A su pastor Y que le diga Que está inmunda Porque está con la menstruación Allá usted Yo estoy cumpliendo Con hablar en la verdad De la palabra Porque ante La luz de la palabra Lo que usted Me está diciendo No es bíblico Usted si puede ayunar Estando con la menstruación Y se lo voy a demostrar Por la palabra Dice acá Levítico capítulo 15 Versículo 19 Dice así Y aquí estamos hablando En la ley Para que entiendan La ley Levítico capítulo 15 Versículo Versículo 19 Dice Cuando la mujer Llega la menstruación Tendrían que irse Al cerro San Cristóbal O al cerro O al cerro que queda Acá en Renca Y apartarse Por siete días Porque todo lo que Tocan es inmundo La cuchara Los hijos La mesa Todo ¿Me entiende? Entonces Moisés Le habla acá Diciendo que cuando la mujer Tuviese flujo de sangre Y el flujo Fuera de su cuerpo Siete días Tenía que estar apartada Y cualquiera que la toque Estará inmundo Mire Todo aquello Sobre que ella Se acostara Mientras estuviese Separada Será inmundo También todo lo que Esté sobre lo que Ella se sentase Sería inmundo Por lo tanto Si nos fuéramos Realmente a lo bíblico Ustedes no podrían Estar en sus casas Tendrían que irse Al cerro O hacer una casita Afuera de la casa Para que ustedes Durmieran ahí Porque todo lo que Tocan es inmundo Amén Pero En el libro de Gálatas Capítulo 3 Busque ahí usted Libro de Gálatas Gloria al Señor Él está aquí Hermoso es mi Cristo Gálatas capítulo Ahí sí Ahí sí Mire Se había pegado La transmisión ¿Se escucha bien? Ahora sí Mire Gálatas capítulo 3 Versículo 13 Dice Cristo Nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Porque Cristo Porque Cristo Está maldito Todo el que Es colgado En un madero Para que en Cristo Jesús La bendición De Abraham Alcance a los Gentiles A fin Que por la fe Recibiésemos La promesa Del Espíritu Por lo tanto Aquí nos dice Que Jesús No hizo libre De la maldición De la ley O sea hermano Que ya usted No tiene que Circuncidarse Porque antiguamente También había que Circuncidar al hombre Cuando naciese Y el apóstol Pablo Declara De que el que Llegó incircunciso Se quede Incircunciso Y el que no es Incircunciso Que se quede así Es lo mismo Con el tema De la menstruación Eso era Antiguamente La ley Que la mujer Cuando estaba En menstruación Estaba inmunda Pero cuando Cristo Vino a la cruz Del Calvario Aquí dice claramente Que el nos redimió De la maldición De la ley Por lo tanto Usted Estando No estando Con la menstruación Usted ya fue limpia Por la sangre Del cordero Aleluya No sé si alguien Está entendiendo Por lo tanto Ya no está inmunda Usted ya fue limpia Hace más de Dos mil años Atrás Lo que su pastor Le predica O lo que a usted Le están enseñando No es bíblico No es para este tiempo Usted si puede ayunar Un día una hermana Me dijo No puedo orar Y no puedo coordinar Porque el pastor Me dijo Que estoy inmunda Porque estoy Con la menstruación Yo le dije Y si Cristo Viene hoy día Y la pilla Usted con la menstruación Usted se va O se queda Porque está inmunda Supuestamente Y la Biblia dice Que nada inmundo Entrará al reino De los cielos Yo le dije Entonces Si está inmunda Y Cristo Viene hoy día Y la pilla Con la menstruación Usted se va O se queda Quedó así Pensando Sabe hermano ¿Sabe hermano? Dios no hizo libre De la maldición De la ley Usted puede orar Yo he visto hermana Y me han contado Un testimonio Persona Una hermana Una vez me dijo Pastor ¿Sabe qué? Esto lo voy a contar En la intimidad Pero me dijo ¿Sabe qué? Yo un día estaba Con la menstruación Y me tocaba predicar Pero se dije Te voy a trabajar igual Y sabe que el Espíritu Santo Vino sobre mi vida Y me llenó El Espíritu Santo Y lo sentí Yo le dije ¿Por qué Dios lo sintió? Si supuestamente Estaba inmunda Y el Señor No habita con las tinieblas Y le dije ¿Sabe por qué lo sintió? Porque usted ya fue libre Usted fue limpia Y ya aleluya Aunque esté o no esté Con la menstruación Si Cristo viene Usted se va Si Cristo viene Usted se va Al reino de los cielos Porque usted ya fue limpia Y fue redimida Por medio de la sangre Del Cordero Alabado sea su nombre Ay Gloria al Señor Por lo tanto ¿Se puede ayunar Estando con la menstruación? Si se puede ayunar Ahí está la respuesta ¿Se puede tener Relaciones sexuales Durante el ayuno? Esto también Queda conciencia Pero como el ayuno Es para apartarse Para Dios En un matrimonio Que es cristiano Realmente hermano No se puede tener Relaciones sexuales Cuando usted está ayunando Porque supuestamente Hermano El ayuno Es un momento En el cual usted Está teniendo Una intimidad con Dios O sea Usted tiene que apartarse De su esposa Para intimar Con el Espíritu Santo Con la presencia Del Señor Primera de Corintios 7.3 Primera de Corintios 7.3 Aquí lo que recomienda El apóstol Pablo Mire Primera de Corintios 7.3 Dice así El marido Cumpla Con la mujer El deber Conyugal Asimismo La mujer Con el marido O sea Cuando habla Del deber Conyugal Habla de tener Relaciones sexuales La mujer No tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino el marido Ni tampoco Tiene el marido Potestad Sobre su propio cuerpo Sino la mujer No os neguéis El uno al otro A no ser Por algún tiempo De mutuo Consentimiento Para ocuparos Consagradamente De la oración Y volver a juntarnos En uno Para que no Tiente Satanás A causa De vuestra incontinencia Más claro No puede ser El apóstol Pablo Está diciendo De que cuando Los dos son cristianos Por mutuo Acuerdo Tienen que Apartarse Del deber Conyugal Para que Para ocuparos Consagradamente De la oración Y a la hora De la oración También hablamos Del ayuno Porque también Es un trabajo Espiritual ¿Me entiende? Entonces el apóstol Pablo Está recomendando De que por un tiempo Es necesario apartarse Pero debe ser En mutuo acuerdo Tiene que decir La esposa Esposo mío ¿Sabe qué? Quiero apartarme Tres días de ayuno Ya Para que no pase Nada entre nosotros Y ponga una almohada Al medio No Cuando estamos En el espíritu El hombre entiende Hay hombres Que son cristianos Hermanos Y son tan desagradables Y esto lo digo Con mucha libertad Nos respetan El momento De la intimidad Que la mujer Quiere tener Con el espíritu santo También las mujeres Nos respetan Al varón Cuando el varón Quiere tener Una intimidad Con el espíritu santo Si usted es cristiana Y usted es cristiano Usted debe respetar Ese momento Y aquí lo dice de nuevo Se lo voy a leer No neguéis El uno al otro A no ser Por algún tiempo De mutuo consentimiento Para ocuparos Consagradamente De la oración Y volver a juntarnos En uno Para que no os tiente Satanás A causa De vuestra incontinencia O sea El apóstol Pablo Dice de que Necesito que se aparten Por un tiempo Pero luego Tienen que volver A juntarse Para que ninguno De ellos Caiga en tentación Amén Está claro Pero También aquí habla En primera de Corintios 7.13 Acerca de los matrimonios Que uno de los cónyuges No es cristiano Porque sabemos Que hay situaciones Dentro de la iglesia Donde hay hermanas Que tienen su marido Que son inconversos Entonces ¿Cómo le explica La mujer al marido Que justo esa noche Quiere estar con su esposa Intimar con ella? ¿Cómo le explica a ella Eso? Decirle ¿Sabes esposo? No puedo hoy día Estar con usted Porque me voy a consagrar Al Señor Se le va a enojar Y puede que por esa puerta El diablo entre Y le termine hermano Teniendo la discusión Del año Y pierda toda la bendición Mire lo que dice El apóstol Pablo De esto Primera de Corintios 7.13 Y si una mujer Tiene marido Que no sea creyente Y él consciente En vivir con ella No lo abandone Porque el marido Incrédulo Lo es santificado En la mujer Y la mujer Incrédulo En el marido Pues de otra manera Vuestros hijos Serían inmundos Mientras que ahora Son santos Ya Y esto quiero que Lo entendamos nosotros Para que usted Pueda escucharlo Claramente Usted no puede explicarle Crea que Dios Crea que Dios tiene poder Para transformarlo Al igual que el hombre O la mujer Que tengan uno de sus Cónyuges Que no son cristianos No se niegue Para que no entre Satanás ¿Me entiende? Porque a través de usted Dice el apóstol Pablo Que su esposo O su esposa Es santificado Ayuno No El ayuno Es bíblico Porque lo que decíamos Al principio Y lo voy a volver a leer Antes de Entrar en el último Versículo Que nos va a llevar A lo que realmente Es el ayuno Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 Versículo 33 Gloria al Señor Yo no sé cuánto Están en victoria Lucas capítulo 5 Versículo 33 Dice así de esta manera Mire Entonces ellos le dijeron ¿Por qué los discípulos De Juan ayunan Muchas veces Y hacen oraciones Y así mismo Los de los fariseos Pero los tuyos Comen y beben? Le preguntaban a Jesús Él le dijo ¿Podéis acaso hacer Que los que están En bodas ayunen Entre tanto Que el esposo Está con ellos? Hablando Jesús Refiriéndose a él Y a sus discípulos Como a la esposa Más vendrán días Cuando el esposo Les será quitado Entonces en aquellos días Ayunarán Por lo tanto En aquel tiempo Jesús le estaba diciendo ¿Cómo van a ayunar Si yo estoy con ellos ahora? Pero va a llegar el día En el cual yo no voy a estar Y ahí si van a ayunar Por lo tanto El ayuno Hasta el día de hoy Sigue siendo bíblico Amén Sigue siendo bíblico Los discípulos Los discípulos de Juan También ayunaban Y estamos hablando Del nuevo testamento Por lo tanto El ayuno es bíblico Y se sigue practicando Hasta el día de hoy Jesús lo dijo Cuando yo me marche Ahí podrán ayunar Y el Señor se marchó Y hasta el día de hoy Hermano El ayuno sigue vigente Él regresará Y hasta que Cristo regrese El ayuno será un método Y será una herramienta De victoria Como le decía anteriormente Las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosa ascendió ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza Porque esto no es hermano carnalmente El ayuno es una herramienta espiritual Por la cual nosotros Vencemos todo poder De las tinieblas Recuerde lo que dice la palabra En el libro de Zacarías No es con espada Ni es con ejército Es con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Quiero que ya vayamos conmigo Para culminar En el libro de Isaías Capítulo 58 Mire Y esto es hermoso Y es duro Pero es verdad Dice Isaías capítulo 58 Dice Clama voz en cuello No te detengas Alza la voz como trompeta Y anuncia a mi pueblo De su rebelión Y a la casa de Jacob Su pecado Que me buscan cada día Y quieren saber mis caminos Vuestros trabajadores Y aquí voy leyendo Versículo por versículo A usted no le sirve A usted no le sirve de nada Ayunar A los que trabajan Y son jefes Que me están oyendo Si usted va a estar Ayunando hoy día Y va a estar oprimiendo A los que trabajan con usted Usted no le sirve de nada Ayunar Dios no recibe su ayuno Lo recibe como un hipócrita Si usted va a estar ayunando Y va a estar maltratando A la gente También va para los líderes Y pastores No le sirve de nada Ayunar Si ustedes van a estar Maltratando A la gente Hablándole mal Y gritoneando A medio mundo Ese ayuno A Dios no le agrada He aquí que para contiendas Y debates Ayunay Y para herir con el puño Inicuamente No ayunéis Como hoy Para que vuestra voz Sea oída en lo alto Si usted ayuna Para poder contender Para poder pelear O decir Yo ayuno más Que el hermano Que está acá Como el fariseo Estando hermano Con el Con el publicano Diciendo Yo ayuno Yo doy los diezmos Yo hago esto A Dios no le agrada Ni le sirve de nada Su ayuno Para nada Su ayuno está siendo Hermano basura Perdóneme la palabra Pero está siendo basura Es como la nada Si usted ayuna Para eso El ayuno no es para competir Quien es más santo Ni quien tiene Más santificación Porque recuerde Que Dios Escuchó primero Al publicano Que vino humillado Que al fariseo Que venía demostrando Una santidad Creyéndose Intocable Gloria al Señor Ese tal ayuno Que yo escogí Que de día Fijáis El hombre Su alma Que incline Su cabeza Como junco Y haga cama De silicio Y ceniza Llamare Y esto ayuno Y día agradable A Jehová Aquí no está diciendo Que no tenían Que ayunar Aquí le está diciendo Que el Señor Si mandó Ayunar al pueblo Y dice que mandó Ayunar Y él escogió Un día Para que el pueblo Ayunara Y afligiera Su alma Porque recordemos Que cuando se ayuna Ese momento de aflicción Con silicio Y ceniza Aquí lo está diciendo Y el Señor Está diciendo Si Yo los mandé Ayunar Pero no de la forma Que lo están haciendo Con arrogancia Con competencia Con altanería Con orgullo Ese ayuno A mí no me agrada Los mandé a ayunar Pero con humildad Con humillación Afligiendo su alma Porque usted no puede Ayunar ahora Y a los cinco minutos Del ayuno Salir endemoniado Hermano Usted no puede decir Estoy en ayuno Si usted no tiene cambios No sirve De aquí no está diciendo Que el ayuno Se está negando Al ayuno No Aquí está diciendo Que si es necesario Ayunar Que Dios Si mandó Ayunar al pueblo Pero no de la manera Que lo estaban haciendo Gloria al Señor No es más bien El ayuno Que yo escogí Desatar La ligadura De impiedad Soltar La carga De opresión Y dejar Libre A los quebrantados Y que rompáis Todo yugo No es que Partas tu pan Con el hambriento Y a los pobres Errantes Albergues En casa Que cuando veas Al de nudo Lo cubras Y no te escondas De tu hermano Si usted ayuna Es para tener cambio Para ser más humano Para ser más humilde Hay gente Hay gente que ayuna Para tener más poder De Dios Y poder pegarse Las mejores danzas Y tener más claridad En la profecía Y hablar más En lengua No Los dones Son añadiduras Que Dios da ¿Sabe para que Tiene que ayunar Para poder buscar A Cristo Pero usted Tiene que ayunar Y el ayuno Se nota El ayuno De corazón Se nota Porque cuando una persona Ayuna es más humana Como dice acá Da de comer al pobre Una persona Que está buscando A Cristo En ayuno Real El verdadero ayuno Se va a meter La mano al bolsillo Y va a dar A quien necesita En la calle Amén Si tiene dos kilos De arroz Y ve que el vecino Aunque no sea cristiano Le falta comida El que realmente ayuna Y el que realmente Está en la intimidad Con el Espíritu Santo Amén Y está haciendo Menguar su carne Porque acuerde Que el ayuno Es para hacer menguar La carne Va a dar ese kilo De arroz Y va a dar Aquel que necesita Y no se va a andar Escondiendo Sino que va a dar Con la mano extendida Aquellos que necesitan Del Señor Sé que esta palabra Es dura Pero es la verdad No te sirve De nada ayunar Si eres una persona Arrogante Si no das Para la obra Si teniendo Acá en tus bolsillos Para bendecir A tu ministerio Y lo digo A todos los pastores Porque hay pastores Que pagan arriendo En su iglesia Hay pastores Hermano amado Que tienen que hacer Tantas cosas En el templo Y los hermanos No dan Pero usted vaya A decir al hermano Que vayan ahí A contratar Netflix O que vayan a ver Una película O comer al McDonald's En el tiempo De pandemia Son mandados A ser hermano Dios te dice Que eso a él No le agrada Primero Dios Segundo Dios Tercero Dios No te sirve De nada ayunar Si cuando hay alguien Que necesita Tú pasas por el lado Como si nada Ese no es el carácter De Cristo Cristo se detenía Cuando había una persona Con necesidad Él se detenía Cuando estaba la mujer Encorvada A la puerta del templo Él se detuvo Cuando vio Al paralítico De Betesda Que estaba ahí Esperando un milagro Se detuvo Porque a él le gustaba Ayudar A los necesitados Y tú y yo Tenemos el carácter De Cristo Sepa que ese El verdadero ayuno No le sirve De nada ayunar Si usted es una persona Indolente Arrogante Soberbia Si usted es una persona Que no tiene amor Por las almas No le sirve de nada Su ayuno Y si usted me dice Yo ayuno hace mucho tiempo Si yo lo veo a usted De esa manera Créame que aunque Usted haya ayunado 40 días 40 noches No le sirven de nada Es basura Delante del Señor Perdóneme Pero es la verdad Gloria al Señor Entonces nacerá Tu luz Como el alba Y tu salvación Se dejará Y ve pronto E irá Tu justicia Delante De ti Y la gloria De Jehová Será tu retaguardia Entonces invocarás Y te orarás Jehová Clamarás Y dirás Eme aquí Si quitare de en medio De ti el yugo El dedo amenazador Y el hablar vanidad O sea Quien está diciendo Que si tú Quitas el dedo acusador Y dejas de hablar vanidad El Señor responderá A la petición De tu ayuno Está entendiendo ¿Sabe por qué No tienes respuesta? Porque tu ayuna Y andas peleando Con el perro y el gato Tu ayuna Pero no te sirve de nada Porque no cambias Y acuérdese Que Dios nos dijo Que teníamos que tener Dominio propio Tienes que aprender A controlar su carácter A controlar su forma de ser Sé que hay gente que No sé Yo no estoy leyendo Los comentarios Más de alguno Quizás habrá escrito algo No lo sé O si Han escrito algo Si Cosas malas No Ah ya Lo voy a revisar después Lo que quiero Cosas malas Lo voy a bloquear a todos Ya Pero sabe que El ayuno No le sirve de nada No sirve de nada Si usted es así De nada Y aquí está diciendo Que el Señor te escuchará Y nacerá la luz Y Dios te responderá Pero cuando Cuando saques el yugo De en medio Y el dedo amenazador Y el hablar vanidad Si usted le gusta Andar hablando del pastor Andar hablando mal Del evangelista Porque yo como dije El otro día Los que más hablan Son los que menos hacen La iglesia debería ser así El pastor debería ser así El pastor no me llama El pastor no me quiere El pastor no se despreocupa Y hay gente dentro de la iglesia Que le gusta andar Sembrando la discordia Llamando a escondida Mira el pastor Mira aquí Mira allá Mira allá Y usted le pregunta ¿Y usted ha hecho algo? No han hecho nada Y usted no le sirve de nada Ayunar Si usted actúa De esa manera No le sirve de nada Si usted ayuna Para andar juzgando Al hermano Porque usted se cree Más santo No hermano ¿Quién se cree usted? ¿Quién te crees tú? Para venir y apuntar A tu hermano Porque cayó ¿Quién te crees tú? Porque ayunaste dos días Y ya te cree El intocable Te cree Moisés Que no puede ni mirarte El real sacerdocio No Dios no te mandó Ayunar Para que tú Estés apuntando A tu hermano El ayuno Persona ahí Porque Dios quiere probarte Y cambiar ese carácter De perro Que tú tienes Porque Dios No le agrada Hermano Ese carácter Que tiene a Dios No le agrada Y sepa que hay gente Que ha perdido ministerio Ha perdido familia Ha perdido tantas cosas Por el propio carácter Y no le eche la culpa Al diablo Tú estás arruinando Tú estás arruinando tu casa Tú estás arruinando tu hogar Tú mismo Tú misma En el nombre de Jesús Y ya te digo Suelta el yugo Deja el dedo acusador Y cierra la boca De una vez por todas Cállate Cierra la boca Y déjate de andar Hablando de la gente Déjate de hablar del pastor Déjate de andar Chismeando Y armando cagüines Si he así o no son las cosas Quédate callado Llora Y me detenayuno Es el verdadero amor Gloria al Señor Dura en la palabra Dice entonces Invocarás Y te oirá Jehová Clamarás Y dirá Eme aquí Dice en el día Y si dieres tu pan Al hambriento Y saciases Al alma afligida En tiniebla Nacerá tu luz Y tu oscuridad Será como el mediodía Jehová te pastoreará Siempre Y en la sequía Saciará tu alma Y dará vigor A tu hueso Y serás como el huerto Del riego Y como manantial De aguas Cuyas aguas Nunca faltan Y los tuyos Edificarán Las ruinas antiguas Los cimientos De generación En generación Levantarás Y serás llamado Reparador de portillos Restaurador De calzadas Para habitar El ayuno Se debe hacer Con humildad Con sencillez De corazón Porque si no No te sirve de nada Esta ha sido La palabra Este ha sido El primer estudio Si faltó algo Vamos a orar Para que Dios Nos pueda añadir Trate de Resumirlo En el tiempo Y poder hacerlo Lo más detallado Posible Espero que le haya Quedado claro Yo quede clarito Espero que usted También Vaya a estudiar A la casa Anote todos los versículos Estudielo Léalo Y verá Que Dios Trae la respuesta A su corazón Vamos a orar Para que Dios Nos bendiga Dios nos guarde Dios nos fortalezca Mañana Viene el estudio De El noviazgo Y el matrimonio Amén Parece cierto Si Si A ver El hermano va a ver Para avisarme Yo tengo una memoria Media mala Mañana viene Sobre el noviazgo Y el matrimonio Y sobre la soltería Es largo Pero Uy Se viene bueno Hermano Si El noviazgo Y el matrimonio Los jóvenes Conéctense 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 Los jóvenes La señorita Conéctense Mañana Tenemos un buen mensaje La verdad Que estamos tratando De hacer lo mejor Para ustedes Vamos a orar Al señor Vamos a orar Y sé que Dios Nos va a guiar Con poder Y autoridad Dios le bendiga Grandemente Al pueblo de Cristo Señor Cierra sus ojos Vamos a orar Señor Te damos gracias Por este momento Dios mío De oración Por este momento De estudio bíblico Glorificate Señor Bendice A cada una De las personas Que estuvieron Conectadas En el ayuno Perdón En la oración Señor Para aprender Del ayuno Que esta palabra Quede grabada De la tabla De nuestros corazones Gracias Señor Porque tu palabra No enriquece Tanto papá Es tan lindo Señor Escudriñar la palabra Y comprender Y comprender los misterios Señor De tu palabra Gracias Señor Porque eres maravilloso Y no hay nadie Como tu papá Te amamos Con todo el corazón Porque tu eres bello Eres maravilloso Señor Señor Gracias por aclararnos Duda Y por guiarnos Con tu Espíritu Santo Señor Glorificate Señor En medio De estas transmisiones Señor Muchas gracias Por todos los que Se conectaron Y por todos los que Estuvieron con nosotros En el nombre De Jesús Señor Padre Que nos venga El diablo A quitar esta bendición Atamos todo Espíritu de venganza De revancha Que venga En contra de nosotros Esta noche Y te pido Que tu presencia Nos acompañe siempre Padre En el nombre De Cristo Jesús Te doy gracias Por todo lo que hace Y por todo lo que hará En el nombre de Jesús Amén Y Amén